Esta banda delincuencial ingresó a una vivienda ubicada en zona rural del municipio de Pinchote el pasado 22 de septiembre, donde aprovecharon la oscuridad de la noche para forzar una cerradura de la habitación principal. Posteriormente, ingresaron y sustrayeron todos los elementos de valor que encontraban a su paso. En esto estamos enfatizando el trabajo de la policía mancomunado con su comunidad, especialmente con la red de apoyo, donde estos elementos que fueron recuperados de luz de una residencia en la zona rural del municipio de Pinchote, donde de una finca, aprovechando la oscuridad, sustrayeron, violentaron las chapas de una residencia, sustrayeron unos elementos de valor y también unas armas de juego con colaboración, como le digo, de esta red de apoyo, se ubicaron estos delincuentes, estaban hospedándose en un hotel del municipio de San Gil, donde se capturaron con estos elementos las armas de juego y los elementos que han sido hurtados. Luego de conocer lo sucedido, se activó la estrategia Hashtag, en modo cazador, localizando a los integrantes de la banda que trataban de ocultarse de las autoridades en un reconocido hotel del municipio de San Gil. En el momento de la captura, se hallaron en su poder los elementos hurtados, que tiene un valor aproximado de 50 millones de pesos. También se les hallaron en su poder dos armas de fuego, una escopeta calibre 12 con 60 cartuchos y un revólver calibre 38 con 13 proyectiles. Tenemos la incautación de dos armas de fuego, un escopeta calibre 12 y un asma de fuego, un revólver calibre 38 de fogueo y también tenemos la recuperación de todos los elementos de valor, de aproximadamente 50 millones de pesos, unos objetos de valor como teníamos joyas, algunos electrodomésticos y cosas que han hurtado de las fincas. En especialmente nosotros, con Policía Nacional, se está trabajando en el plan cosecha, en especialmente esta temporada, con el gremio cafetero, nuestros campesinos, empresarios del campo, que estamos muy atentos, siempre comunicando cualquier persona sospechosa, el número del cuadrante, con su personal de carabineros en este momento, tenemos personal de inteligencia, tenemos personal de policía judicial, carabineros montados en las veredas y especialmente nos están informando oportunamente cualquier persona sospechosa, así como este caso que se dan los resultados cuando hay una reacción y un trabajo mancomunado con la comunidad. Los capturados procedentes de Norte de Santander y Cesar fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentan un proceso penal por los delitos de receptación y porte ilegal de armas de fuego. Asimismo, los capturados también están vinculados a un proceso investigativo por el delito de hurto.